Música Yo empecé a los 16 años a bailar ballet y danza moderna. Con el tiempo fui desarrollando mis habilidades y todo eso, porque desde pequeña siempre quise bailar. Yo quiero ser una bailarina completa, que no solamente sea lo clásico, lo moderno, sino lo tropical, lo urbano, lo clásico, lo moderno. Lo todo. Pero poder lograr llevar a tener la experiencia de bailar en un escenario tan grande como lo es en Los Soberanos. Y también me gustaría destacarme internacionalmente. Si tú quieres algo, lucha por eso. Y haz hasta lo imposible, dedícate, esfuérzate y da lo mejor de ti en cada momento. Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lao También apretao, apretao, apretao La negra tiene tumbao Azúcar, azúcar Y no camina de lao No te caiga, levántate Es que la vida solo hay que tener fe ¿Cómo te sentiste ahí bailando, entregándolo todo en este escenario, Ñandé? Excelente, me sentí un poquito nerviosa Pero siento que lo hice bien para ser mi primera competencia Hola, soy Andi Batista Y quiero que voten por mí en este reality Sueño ser artista Para poder cumplir mis sueños y bailar en Premio Soberano Cuento con ustedes Acroarte y Cervecería Nacional Dominicana presentan Premio Soberano 2017 Martes 28 de marzo, 7 de la noche Transmisión en vivo por Telemicro, Canal 5 Con el copatrocinio de Claro Cl beaucoup de monde Pero no hubo que voten En hardly el caution Para poder cumplir � têm esa multinacional Que Unip�